¡Origuera! ¡Origuera! Ella es, esa aparentemente, si tú supieras, carita de sol... Quiero que me acompañen el viernes 30 de septiembre al fiesta Casino de Alamuela donde estaré cantando todo mi éxito acompañado de la arquitecta Sol Mayor que también está celebrando su noveno aniversario así que la cita es el viernes 30 de septiembre al fiesta Casino de Alamuela Tony Vega, Sol Mayor, celebrando su noveno aniversario y lo más lindo de todo es que la entrada es completamente gratis así que ya la esperamos, Tony Vega, Sol Mayor, ahí en el fiesta Casino de Alamuela ¡Ja, ja, ja! Ella es, ella es, el amor que...